Buenos días a todos, en el presente video expondremos junto a mi compañera Sofía Quintero y mi persona Silvia Monroy nuestro trabajo de grado en modalidad práctica en docencia, para optar por el título de licenciadas en literatura y lengua castellana. La propuesta de intervención se desarrolla gracias a los resultados de una investigación etnográfica realizada en la Asignatura de Práctica Pedagógica Investigativa 1, la cual tenía como objetivo general indagar sobre los imaginarios, ideas, experiencias frente a las prácticas en lectura y escritura de algunos estudiantes de primer ingreso. En esta investigación se encontró, entre otros aspectos, que los estudiantes le atribuyen un valor significativo a la escritura creativa y reflexiva dentro de sus expectativas de estudio como futuros licenciados. Sin embargo, reconocen no tener bases sólidas en su formación secundaria que les permitan incursionar por ellos mismos en la producción de textos literarios o creativos. Para este trabajo tomamos como herramienta metodológica a la investigación acción y a los procesos de observación cualitativa. De esta forma buscamos acercarnos a una intervención que nos permitiera reflexionar, evaluar, proponer y sistematizar un proyecto en las aulas de clase. Esta práctica se vio sujeta a modificaciones debido a la situación sanitaria causada por el COVID-19, por lo que fue virtual en su totalidad y se realizó con estudiantes de la licenciatura en literatura y lengua castellana mediante la plataforma Zoom. La población participante fueron 44 estudiantes de la asignatura Lectura de Textos Académicos y 28 estudiantes de la asignatura Escritura de Textos Académicos. Los resultados obtenidos cumplieron satisfactoriamente los objetivos planteados al inicio de la propuesta de intervención. Se diseñaron y planearon 17 secuencias didácticas divididas en dos etapas enfocadas en el género de la crónica que buscaban incentivar y fortalecer las competencias para la producción de escritos con intencionalidad creativa en los estudiantes de las asignaturas ya mencionadas. Para la realización de la primera parte del taller nos enfocamos en la exploración, una exploración literaria y teórica que permitiera al estudiante conocer el género de la crónica antes de incursionar en la escritura de éste y a su vez lo ayudara a experimentar y a descubrir sus afinidades a través de la lectura literaria. Esta primera etapa estuvo guiada y estructurada siguiendo autores propios del género de la crónica, teóricos de la escritura y de la escritura creativa como Alberto Salcedo Ramos, Martín Caparrós, Ana Torrecí, el Ministerio de Cultura a través de sus guías de talleres de escritura creativa de la red Relata, Daniel Cassani, Juan Villoro, Isabel Solé, entre otros autores que podrán conocer más a fondo en nuestro trabajo de grado. Estos autores fueron fundamentales para poder brindar al estudiante una aproximación al género y a su vez ayudarlo a mejorar en aspectos propios de la producción de textos, pues descubrimos a través de los talleres vacíos teóricos y prácticos. Al finalizar esta etapa se logró que los aprendices, además de acercarse a la lectura de textos literarios, desarrollaran también habilidades para la autocorrección de sus escritos, destreza que sería necesaria para la segunda parte del taller. En la segunda parte del taller, que se realizó en la asignatura de escritura de textos académicos, tomamos en cuenta las debilidades que se presentaron en la primera etapa, como los errores ortográficos, la falta de organización del texto y la poca inclusión de una postura crítica. Y antes de proponer a los estudiantes la escritura de una crónica, implementamos cuatro sesiones de apoyo con contenido práctico sobre aspectos generales de la escritura, como redacción, síntesis, gramática y también teoría general de la crónica pertinente para contextualizarlos en esta nueva etapa. Para lograr estas sesiones nos apoyamos en la teoría del libro de María Teresa Serafini, Cómo se escribe, y en estas primeras clases los jóvenes aprendieron a organizar, ampliar y estructurar sus ideas previas al desarrollo de un escrito. Después de estas sesiones de apoyo, se dio paso a la teoría propia sobre la crónica y nos apoyamos en autores como Alberto Salcedo Ramos, Martín Caparrós y Héctor Abad Casio Lince. Fue así como se dio paso a la producción formal de crónica. Los productos fueron una crónica de personaje y una crónica de lugar, que eran leídas en clase de forma anónima y se daba la oportunidad de hacer una nueva entrega con correcciones. Al final deizar el taller, percibimos que las nuevas entregas tenían una mejoría importante, por lo que podemos decir que se dio un correcto desempeño en la incursión al género. Al finalizar el proceso, los jóvenes expresaron satisfacción, pues la mayoría llegó a la conclusión de que notaron un cambio en ellos en comparación con el inicio del taller y que ahora se sentían más preparados y emocionados de enfrentarse a la escritura de textos literarios. Además, se mostraron orgullosos de ver plasmado en las crónicas escritas todo el conocimiento teórico y práctico adquirido en este proyecto. Durante todo el proceso nos enfrentamos a dificultades y situaciones fuera de nuestro control que hicieron del taller un proceso más complicado de lo que imaginábamos. Por ejemplo, las clases virtuales por la pandemia del COVID-19, el contratiempo de no poder dar una continuidad de las dos etapas del taller con los mismos estudiantes, el paro indefinido en el primer semestre del 2021 y finalmente la poca disposición de tiempo en relación con la duración del semestre que no nos permitió reflexionar o replantear como nosotras hubiésemos querido las estrategias aplicadas según las experiencias vividas. Sin embargo, consideramos que el taller permitió materializar propuestas teóricas y prácticas para estimular la escritura creativa en los estudiantes y se logró generar en los jóvenes una mayor cercanía e interés hacia la producción literaria y creativa. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de, a través de las clases enfocadas en crónica, mejorar en su producción escrita. Se puede afirmar que se logró un dominio más efectivo de aspectos relacionados con la coherencia local y las competencias pragmáticas, así como el aprendizaje de aspectos propios de la escritura creativa, como lo son la construcción de personajes, las voces, los diálogos y la configuración del espacio y el tiempo en un escrito. Consideramos que estos conocimientos adquiridos en el taller pueden servir e impactar positivamente en futuras producciones escritas a las que los estudiantes se deban enfrentar dentro o fuera de la carrera. Estamos muy satisfechas con el proceso vivido y a través de esta práctica pretendemos dejar un precedente sobre los talleres de escritura en la universidad. También buscamos invitar, finalmente, a la reflexión continua sobre la importancia que se le da a la escritura creativa en la academia. Muchas gracias a todos por su atención.